Música Amigos que tal, bienvenidos a Punto y Coma con Esteban Mayor Hoy hablaremos de José Asunción Silva, el genio trágico del modernismo 27 de noviembre de 1865, 23 de mayo de 1896 José Asunción Silva Gómez es el poeta colombiano más reconocido de todos los tiempos Nació el 27 de noviembre de 1865 en Santa Fe de Bogotá, capital del estado soberano de Cundinamarca En ese entonces el país oficialmente se llamaba Estados Unidos de Colombia por la constitución de Río Negro de tipo federalista Descendiente de una familia de vieja estirpe, perteneció a una clase acaudalada Sus padres, Ricardo Silva y Vicenta Gómez, lo bautizan con los cuatro nombres de José Asunción Sanustiano Facundo De ese matrimonio Silva Gómez solo llegaron a edad adulta los hijos José Asunción, Elvira y Julia En la infancia fallecieron sus hermanos menores, Alfonso, Inés y Guillermo Esa temprana relación con los golpes de la vida marcarían profundamente la existencia del joven poeta Sin duda, Silva es el mayor exponente del modernismo después del nicaragüense Ruendarío Y según parte de la crítica especializada, uno de los literatos más importantes de la primera generación de costumbristas Sin embargo, la obra de Silva es breve En parte por un naufragio del que ya hablaremos, en el que se perdieron sus manuscritos Comprende alrededor de 150 poemas Una novela titulada de sobremesa Y una serie, también breve, de prosas y notas críticas Los poemas están distribuidos en cuatro conjuntos El primordial de ellos, por su coherencia y calidad, es el libro de versos El único que Silva organizó y dejó listo para publicar Su formación fue autodidacta y por lo tanto desordenada y ecléctica Nunca fue a la universidad, pero fue un gran lector Con una enorme capacidad de asimilación y una sed insaciable de conocimientos y de lecturas seleccionadas Solo así, podemos comprender que Silva, aislado en una ciudad como Bogotá En aquel tiempo provinciana, pueblerina, alejada de la cultura literaria y estética que se vivía en la época Haya podido experimentar y crear nuevas formas literarias Convirtiéndose así en uno de los paradigmas de la sensibilidad de su tiempo Su abuelo, que también se llamaba José Asunción Silva Fortul Era un importante negociante que fundó en la carrera séptima de Bogotá Una cadena de prestigiosos almacenes visitados por las clases altas Los señores Silva, prósperos para la época, vendían en sus tiendas Toda clase de finas mercancías, originales, exóticas e importadas de Estados Unidos, el Lejano Oriente y Europa En su mayor esplendor y ostentación, los señores Silva, por ejemplo Importaron maravillosos y pesados pianos de cola Traídos desde Alemania para venderlos a acaudalados clientes Tales mercancías llegaban en buques que cruzaban el Atlántico hasta Puerto Colombia Y subían en barco por el río Magdalena hasta Onda Y de ahí, desarmados, los transportaban a lomo de mula o a espalda de indígena En travesías que duraban meses Trepando por trochas y barrizales hasta su destino final La fría capital colombiana Uno de estos pianos ocupaba un lugar especial en la casa de los Silva Gómez En donde Elvira, la hermana del poeta, demostraba sus progresos en el teclado Mientras los invitados degustaban chocolate y galletas santafereñas El último de esos pianos se conserva en la Casa Museo de Poesía Silva En el barrio La Candelaria de Bogotá Fundada en 1986 y nueve años después declarada Monumento Nacional Es la casa donde José Asunción habitó los últimos cinco años de su vida El poeta afirmaba ante sus cercanos amigos Que en este país la mala reputación siempre lo rebasaban Y es que desde chico José Asunción tenía fama de ser un niño prodigio Desde los cuatro años hablaba inglés y francés e incluso algo de alemán Y además pintaba Quizás por eso, por envidia, por ignorancia, por crueldad o atraso de las gentes Le pusieron varios motes o apodos Sus compañeros de colegio le llamaban La Casta Susana El niño bonito Y años después las gentes en la calle le decían José Presunción Silva Dicho remoquete, irónicamente se lo endilgó uno de sus institutores Nicolás Esguerra, un suspicaz intelectual de la época Su precoza afición literaria estaba determinada por el ambiente cargado de libros que se veían en su hogar Tuvo entonces la fortuna inmensa de crecer en un ambiente muy estimulante Desde el punto de vista intelectual, literario, cultural y político Ya que desde infante le permitían asistir a las tertulias y reuniones que se celebraban en su morada familiar Su padre, don Ricardo Silva Fradi Miembro del grupo El Mosaico Y también se reunían los conspiradores contra el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera Pero esto es otra historia En cierta ocasión se celebró en la vivienda una animada tertulia brindando por la publicación de María La obra del novelista Jorge Isaacs, quien era gran amigo de su padre Esa fue para el pequeño José Asunción una noche inolvidable Y la novela María, desde entonces, se convirtió en una de las obras más notables del movimiento romántico en la literatura en español Así, el hijo heredó del patriarca familiar las buenas y seleccionadas relaciones sociales y culturales Gozando entonces de la amistad de grandes literatos contemporáneos como Rafael Pombo Quien le hizo llegar un ejemplar del poema El Cuervo, de Edgar Allan Poe Obra que influyó tanto en el estilo del joven poeta Para entender el ambiente cultural que se irradiaba en esa casa Probablemente algunos, más próximos que otros a los Silva Podemos mencionar intelectuales de la talla de Rufino José Cuervo Valdomero Sanincano Diego Fallan José María Sanpere Francisco Javier Saldúa Teodoro Valenzuela José Eusebio Caro Miguel Antonio Caro Ricardo Carrasquilla Salvador Camacho Roldán Entre muchos otros Silva También ejerció el periodismo como lo hicieran muchos otros líricos de finales del siglo XIX Era una especie de modu vivendi en la época En la plenitud de sus 20 años Silva viaja a Europa Recorriendo Suiza, Inglaterra y París La capital francesa Compartiendo allí algún tiempo La poesía de Silva Fue fuertemente influenciada por su estadía en la ciudad luz Donde se familiariza con el clima cultural y los escritores y filósofos del momento Precisamente fue Rufino José Cuervo quien lo introdujo en el mundo intelectual La vieja Europa fue su cuna y su casa como humanista Mientras tanto Se decía en las publicaciones bogotanas de la época Que José Asunción Silva en Europa Cometía excesos y obraba con mucho libertinaje Pero todo obedecía a su forma de vida Libre pensadora Transgresivo Intentando romper los antiguos formalismos De una sociedad conservadora Hipócrita Con una mentalidad pacata A la cual simplemente Le llegaban de Europa Algunos retorcidos rumores lejanos Al morir su hermana favorita Elvir Ainés De apenas 22 años En 1891 A causa de una pulmonía Se entregó a un dolor sin tregua Para él Fue un tormento muy hondo Una larga pena que creó la morbosa leyenda De una supuesta relación malsana Con su propia hermana Esa melancolía Dio origen al Nocturno 3 Mejor conocido como Una noche Ese poema Está famoso porque Es sentimiento puro Rico en interpretación Elegancia y profundidad Para intentar ganarse el sustento Silva consiguió por influencias Un trabajo gubernamental En Venezuela Ocupándose desde el año 1894 Como secretario De la delegación colombiana En Caracas Quizás por la hostilidad De esa sociedad estrecha Su existencia estuvo marcada Por el fracaso Y las frustraciones La situación económica De la familia Silva Es golpeada Por las drásticas medidas Del gobierno radical Y por la pérdida De buena parte De la herencia De don Ricardo También sufrieron El robo de un almacén Y la guerra civil Perjudica gravemente El negocio familiar Al frente de cual Había quedado José Asunción Tras la muerte De su padre El naufragio Como ya dijimos Frente a Barranca Bermega De una embarcación Donde regresaba De Venezuela Y donde perdió Según él mismo Lo mejor de sus obras El libro de versos Y los cuentos negros Su fracaso Como diplomático Sus fricciones Con muchas personas Lo llevan a poner Sus esperanzas En una fábrica De baldocines Pero la falta De liquidez financiera Lo apuntan A la ruina Sus artificiosas Actitudes De dandy Muy refinado En el vestir No eran bien recibidas Por la gente De la sociedad Bogotana Que rechazaba Y a la vez Utilizaba Las clases bajas En esa época Las gentes Burlonas Socarronas Y politizadas Se sumergían En una costumbre Arraigada En el altiplano El consumo De la chicha Bebida fermentada Del maíz Que terminó siendo Prohibida por decreto Pues se atestiguaba Que su producción Artesanal Era antihigiénica Y embrutecía Al pueblo Así La gente Borrachas Atrevidamente Y solapadamente Se deleitan De su quiebra Económica En una espiral De resentimiento Y burla popular La muerte prematura De su amigo Y colega De la lira nueva Joaquín González Camargo Y la muerte De su primer maestro Ricardo Carrasquilla Son acontecimientos Que terminan Acumulándose Entonces En la bancarrota Económica Se suma La bancarrota Emocional Y José Asunción Silva Decide Quitarse la vida Propinándose Un tiro En el pecho Apenas a los Treinta años Cumplido En la madrugada Del 23 de mayo De 1896 Causando Gran conmoción En los círculos Literarios Hoy día Sus restos Reposan En el cementerio Central De Bogotá El rumor Y la perversidad Sobre una Presunta Relación Incestuosa Con su Hermana Elvira Es solo eso Una afrenta Porque en ninguna Biografía de José Asunción Silva Gómez Se puede descubrir Alguna pista De semejante Infamía Como lo dice el Profesor Jorge Iván Parra En una de sus Magníficas clases Solo es revisar La magnífica Biografía de Enrique Santos Molano O la biografía De Fernando Vallejo La biografía De Ricardo Cano Gaviria Cada una De estas ediciones Tiene estudios Preliminares Y tienen un Recuento De la vida De Silva Y lo dijo Álvaro Mutis Y también García Márquez En el único ensayo Que Gabo Escribió Sobre Silva Y en todas ellas No hay Una sola evidencia Un testimonio Que sea cierto El chisme Bogotano Fue solo eso Una Calumnia Que persistió Hasta nuestros días Pero que lentamente Se ha diluyendo En el tiempo Como un maravilloso Homenaje al poeta Considera una figura De primera línea De las letras Hispanoamericanas Y un personaje Colombiano Memorable La Junta Directiva Del Banco De la República Solicitó Al pintor Juan Cárdenas Realizar El maravilloso Diseño Completo En dos ediciones Diferentes De los billetes De 5 mil pesos Colombianos Que circulan Por el territorio Nacional Como todos Hemos visto Llevan su rostro Fragmentos De poemas Y puntuales Elementos Del universo Lírico De José Asunción Silva Gómez El poeta Colombiano Más reconocido De todos Los tiempos Si te gustó Si te interesó O llega a ser útil Este video Déjanos tus comentarios Y suscríbete A nuestro canal Punto y coma Con Esteban Mayor Hasta muy pronto Amigos Y gracias Por escucharnos Adiós 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 Adiós